¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para jugar contra Agassi en Leyenda. Vamos a cambiar los ajustes del partido para que sea tenis clásico. Vamos a poner tres juegos por set, un set por partido, solo uno para que sea rápido, útil y segundo servicio. Sí, guardamos. Y vamos a jugar en el Use Open. Deciros una cosa importante y es que estoy realizando un torneo, vamos a darle ya, un torneo del Top Spin 2K25. El torneo empieza este mismo sábado y te puedes apuntar ya, te puedes inscribirte, indica que te inscribas porque va a ser bastante, bastante bueno. Si bien estoy, bueno, estoy jugando aquí en el Use Open, que será el próximo torneo que haga, el torneo en el que te puedes apuntar es el de la gira de hierba. Así que nada, lo dicho, te invito a que te inscribas porque es gratuito, completamente gratuito, hay premio y además pues va a estar bastante guapo. Hay varios cuadros, así que si pierdes en primera ronda, vas a otro cuadro, incluso si pierdes en semis, vas a otro cuadro, que se llama segunda oportunidad, muy interesante. Incluso, aunque eso está pendiente de confirmar, pero en principio, en principio sí, si pierdes en primera ronda del cuadro principal, pasas al cuadro de segunda oportunidad y también pierdes en primera ronda, pasas a un tercer cuadro, así que ojo, cuidado porque vas a poder jugar pues tres partiditos, ¿no? Muy bien, vamos a ello, vamos a ello, vale, lo tengo en bastante máxima dificultad, voy a cambiar el zoom a la TV normal o cercana, no sé cuál poner. Diría yo que esta de aquí que es cercana, vale, ajustes, vamos a ver un momento los ajustes, tengo el medidor de sincronización que lo voy a quitar, la evaluación también, el indicador de potencia, el de energía, fuera, el del bote sí, el indicador de servicio no, ¿vale? Voy a dejarlo todo así para que sea más bonito, vale, he dejado caer mucho la bola, me cago en panini. Venga, el segundo mejor, muy bien, bien, ahí tenemos el golpeado, vámonos, venga. Uh, casi, 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 pues lo he dicho, tengo ganas ya de, tengo ganas ya del torneito, la verdad, y queda ya pocos días para apuntarse, así que, lo he dicho, apuntaros los que todavía no estén, solo tenéis que tener el juego en cualquier plataforma, ya sea Playstation, Xbox o PC y poco más, así que, en la descripción de este vídeo y también en los comentarios, te dejo el link para inscribirte. Uh, madre mía, Gassi, cerré esto. Voy a sacar, bueno, intento sacar cortado, pero al final no ha sido cortado, ¿no? Toma invertida, toma angulito, buena. Ah, qué lástima, quería angular más todavía, pero mira, esa corre, y aquí, potencia, es que no ha habido mucha. Corre. Venga, corre tú ahora. Y lo tenemos. Bien, 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 bien. Estoy jugando, porque subí un vídeo muy recientemente del Toe Spin 4, y me da la sensación, que a lo mejor es mentira, ¿no? De que las bolas van más rápidas en el Toe Spin, no me lo creo, en el Toe Spin 4. Ala, 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 ¿qué está pasando? Estoy dejando caer mucho la bola, ¿no? Bueno, voy a asegurar el saque este. Me podría haber invertido, yo creo. Buen ángulo, corre. Bien. Ahí me la he jugado. Buen cortado. Y muy buen ángulo, me cago en... 40 iguales. Al final esto se me complica. Y no sé qué me está pasando con el saque, que... Ah, bueno, es verdad, han retocado el saque. Me cago en todo. Han retocado el saque, y ahora es más complicado sacar. Y bueno, pues eso. Buena. Y la tira afuera. Vámonos. Sí, es que es mucho más complicado sacar ahora. Me cago en todo. Para mí... Han refeado demasiado el saque, pero bueno. Venga, un poquito de cortado. Buenísima esa. Y... Ahí la tenemos. Buena. Buenísima. Bien, 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 bien. Buenos golpes ahora. Otra vez. Dejo que la bola se me caiga mucho. Me cago en todo. Ah, qué coraje. Venga. Buena. No llego, tronco. Me he quedado como muy parado. Ahí está. Esa mejor. Buena. Es que noto que hay muchísimos menos... Menos posibilidades de ser ganadores, tío. Porque las bolas van muy poco a la línea. Cuando hago un buen golpe. ¿Sabéis? Pero bueno. A ver si lo tenemos aquí ya. Otra vez. Qué lástima. ¿Qué haces? No ha respondido, eh... Federer, colega. No ha respondido. Y dejo que la bola caiga demasiado. Mira, me la voy a jugar un poco. Ahí está. ¿Lo ves? Qué poco profunda. Y le he dado al máximo de profundidad, tronco. Ese bote pronto... Es de la casa, amigos. Venga. Vamos a ver si... Fuera. Me cago en todo. Bueno. No hay manera, eh. Ahí ya los pido un poquito. Vamos. Vale. Nos defendemos. Bien. Nos volvemos a defender un poquito. Pausa. Ahí está. Y se le queda en la... Bueno, nos ha costado, eh. Nos ha costado, pero lo hemos ganado. Venga. Eh... Hola. Me tarda, me tarda en moverme. Bien. Bien. Ahí al revés. Al revés. Y ahora, por ejemplo, una bola alta, los pies un poquito. Ah, quería hacer el contrapié. Y la verdad es que debería haber buscado el paralelo. Fíjate qué poca profundidad. Nah. Qué poca profundidad. Bueno. 30 nada. Ahí a los pies. Y vaya... Vaya bolita buena, eh. Aunque personalmente pensaba que Agassi la iba... La iba a pillar. Buena. Muy buen ángulo. Y aquí... Lo deberíamos tener. Buenísima. Buenísima. Ah, vale. Digo, llegas, colega. Como llegues ya... Lo explico. Aunque debería haber apretado esa última volea, la verdad. Pero bueno. Bien. Ah, intenta engañar. Como que me iba hacia la derecha y luego... Y luego no. No ha habido... No ha habido oportunidad. Mmm. Los restos malísimo, por cierto, que estoy haciendo. Uf. Buena. Vamos. Buenísima esa. Dándole velocidad. Y... Ahí la tenemos. Madre mía. Apurando al máximo, chaval. Línea... Línea de profundidad y línea lateral también. Bien. Muy importante que le vaya al revés. Porque es... Peor. Ahí nos ponemos con la ventajita. Vamos a ver si puedo romper. Revés. Bueno. Ni de coña, ¿no? Ni de coña. Ala, ala, ala. Ojo. Ojo. La tenemos ahí, ¿no? Uf. Ahí le da a Reulín. Buenísima esa bola. Esas bolas en carrera... Vamos a ver la repe un poquito. Bimba. Y bimba. Mira a Federer. Vámonos. Y desde atrás también. También lo tenemos desde atrás. A ver que se me ha quitado. Desde aquí, ¿no? Quizás. Ahí está. Vámonos. Venga. Ah, intentó pegar un buen paralelo. Pero... Ese sí. De resto. Pero... Como que no hay manera. Bien, bien, bien. Pues bastante bien, la verdad. Mira. Mejorando el saque. Lo que pasa es que me ha salido muy profundo. Lo que pasa es que me ha salido muy profundo. Buenísima. Parando la bola. Y a correr. Venga, a correr tú también. La va a bolear. Y toma derecha acá. Toma derecha acá, pero que él también ha llegado. Buenísima. Y contrapié. No ha habido contrapié. Pero ahí tenemos el revés. Sí, señor. Qué buena. Qué buena. Mira qué revés. Bimba. Ahí lo tenemos. Venga, fuera. Ojo, ¿eh? Buena, buena, buena. Corre. Nos defendemos. La he leído, ¿eh? La he leído. Se pone de derecha y... Llegamos. Llegamos. Bola muy profunda. Y la dejadilla. No, llega. Me cago en todo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Vamos a ver la repe. Cómo ha llegado, ¿eh? Le hacemos el passing. Y lo celebramos. Rara la cara de Federer, ¿no? Un poquito... Da un poquito de miedo, ¿eh? Da un poquito de mal rollo, la verdad. Pero bueno. Ahí estamos. Un buen punto, la verdad. Ah, qué coraje. Vamos a sacar cortado. Qué buena. Bien ahí. Bien ahí. Ok. Pues tenemos bola de partido. Vamos a... Mierda. Qué mierda. Ha sido eso. Digo, vamos a subir. Corre. Buenísima. Vale. A ver si puedo subir. Vale, tío. Escribe. Buena. Buenísima. Y lo ganamos ahí. Perfecto. Vamos. Vamos. Pues nada. Un 3-0 que le hemos metido así. Bien, 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 bien. Y nada. Espero que os haya gustado. La verdad es que el juego se ve muy bien, ¿no? Aunque en lo personal, mira cómo tiene la raqueta pillaga, así parece un Jedi, colega. Me gusta más el 3-pin 4, la verdad. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Ya haré un vídeo sobre ello. Además, comparando ambos. De hecho, estos partidos me vienen muy bien para sacar algunas comparativas, ya sea de animaciones, de golpes y demás. Y bueno, espero que os haya gustado mucho. Así que nada. Os recuerdo que podéis inscribiros ahí abajo en la descripción al torneito que empieza el día 27, sábado por la tarde. Y que todavía te podéis inscribir. Así que queda un par de días para que te inscribas, para que siga abierta la descripción. Así que aprovechala. Si tienes el juego, únete, ¿no? Porque va a estar bastante guay. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.